Mira, camino para acá, se viralizó la información de que acaban de arrestar a Mantequilla. Ahora, el que está metido, que invirtió con Mantequilla, hay bobo. No, pero el mayor lo busca en su cuarto. ¿Tú sabes qué va a pasar con Mantequilla? ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Nada? Bueno, dice que hay una fiscal que dijo que Mantequilla te llegó tu pan. Oye, escríbelo ahora, no va a pasar nada. ¿Por qué? El pan se va a guardar un tiempito. Llámalo, llámalo, por favor. No, no. No, ¿y cómo lo voy a llamar? Él lo haga con las dos manos así. Oye. Él hace un acuerdo de pago. Sí. Y ya, o sea, ¿cuánto debe? ¿150 millones? Espérate. Espérate, espérate. Tú no caes preso por deuda, pero sí por estafa. Sigue el preso Ñango, arrestan a Honguito. Arrestan a Honguito. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo con Honguito? La madrugada de este miércoles, agarraron a Honguito Gua en el aeropuerto internacional de las Américas mientras intentaba irse de viaje a recrearse a Colombia. Mira, entonces Honguito iba a vacacionar para Colombia. Me parece que lo invitaron, iba por allá. Lo cual me sorprende. Al parecer, la fiscalía sí está trabajando, a diferencia de lo que mucha gente pensaba. Y le destapó una alerta. Y en conjunto, entre Migración y la Fiscalía de Tránsito, lo detuvieron en el aeropuerto. Esto provocó que Honguito fuera retirado del aeropuerto. Normalmente, cuando una persona tiene un impedimento de salida por un proceso abierto, tú no caes preso, simplemente te prohíben la salida. Ahora, hace 25 minutos antes de subir aquí, vi que publicaron de que la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra Honguito. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Cuando usted escuche ese beat clásico, alegórico, a lo que es el mundo urbano dominicano, es que damos inicio al segmento de Sweep Hub, Tembo, Trap, Drill y Noticias de la Farándula Urbana con David Lirio. ¡Epa! El Fuan Sonfón. El Fuan Sonfón. El Fuan Sonfón, sí, el Fuan Sonfón. Es un TVT. Es un TVT, bueno, hay que engancharse lo que haya, por lo que me llegó. El Fuan Sonfón. David, más o menos, ¿cuánto se toma la joven con tu cabello? Se toma un tiempo real. Eso es buplecito. Definí eso, yo sé, eso es... Se toma dos. No, porque es real... Es tan pequeña y hace así. No, no, eso es rizo a rizo, uno a uno, con las manos. No, grita por el brita. Rijo a rizo. El procedimiento... El procedimiento es complicado, porque primero tú tienes que optar por lavarte el pelo, desenredarlo, ponerle... ¿Pero es para qué? ¿Es para tu papina normal? No, no te quedan así. No, porque cuando él termina dice, y me rizo, y me rizo, y me rizo. No, pero, no, pero, no, pero, no, pero, no, pero, lo más tedioso es el mantenimiento, que tú tienes que ir a pagar tus 400 y 500 pesos por cuatro días, para volver de nuevo a darle. Bueno, las mujeres dicen que lo más caro es el mantenimiento. ¿Cómo? Ese estilo de rizo, ¿cuánto ya te cobra por eso? Por todo, todo, dos mil pesos, rápido. ¿Y si fueran del estilo alca? ¿El estilo rata? No, alca. ¿Cuál es el alca? ¿Cuál es el alca? Rizo. Alca, rizo. Yo abrí el Instagram y me llegó un icónico tema que duró dos años pegado aquí de Frankie de Vos, que se llamaba Toma tu mantequilla. ¿Tú te acuerdas? Decía, toma tu mantequilla, mami, toma tu mantequilla, toma tu mantequilla. Eso fue enero, después en marzo se metió Semana Santa y salió la versión, en Semana Santa, mami, toma tu mantequilla. Y cuando llegó Navidad, en esta Navidad, mami, toma tu mantequilla. Dos años pegados Frankie de Vos. Yo dije de Vos, di margarina por lo menos. Sí, claro. Mira, camino para acá, se viralizó la información de que acaban de arrestar a mantequilla. Acaban de arrestar por varias denuncias que existen en su contra. Por fin las autoridades hicieron algo. Al parecer las autoridades estaban esperando que se les reúnan unas cuantas, o viene algún hecho político que hay que tomar este suceso para tratar de tapar lo que viene por ahí. Sí, porque aquí la autoridad espera que alguien mate a alguien para actuar. Exactamente, así que de verdad me siento muy contento. O sea, me encuentro como extraño diciendo eso. Me siento muy contento con la noticia. Muchachos. ¿Por qué no te inversiones? Claro. Ahí va. Y el margen. Ahora, el que está metido, que invirtió con mantequilla, Aybo. No, pero al mayor lo busca en su cuarto. Aybo. No, a las figuras públicas le resolvió, porque eso le servía a él de promoción, claro. Él le resolvió, por ahí está el charlatán de Capel, mi hermano, Capel mío, mi hermano personal. Es mío, pero... No, no, Capel, el de Pachá, de Cachicha, el Correcamino. Y ahí salió Capel, do... Le hizo una promoción bacana, que le entregó 700 y le devolvió el doble. Pero bueno, eso ya pasó. Mantequilla está preso. De verdad espero que las autoridades... Sí, que las autoridades realmente tomen carta en el asunto y no dejen pasar o correr la pelota y tomen otros casos para apaciguar la opinión social. ¿Tú sabes qué va a pasar con mantequilla? ¿Eh? ¿Tú sabes qué va a pasar con mantequilla? ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Nada? Bueno, dice que cayó una fiscal que dijo que mantequilla te llegó tu pan. Oye, escríbelo ahora. No va a pasar nada. ¿Por qué? ¿No se va a guardar un tiempito? Llámalo, llámalo, por favor. ¿Un mes? No, no. No, ¿y cómo lo voy a llamar? Pero después ya... Él lo haga con las dos manos así. Oye. Oye, él hace un acuerdo de pago. Sí. Y ya, o sea, ¿cuánto debe? ¿150 millones? Espérate. ¿Cuánto que tú quieres para pagarte? No, no. ¿250 millones que te debo? Mira, yo te voy a pagar. Pero te lo voy a pagar a 10 pesos. Yo quiero pagar. Entonces vamos a hacer un acuerdo de pago porque lo que tengo para pagarte mensual son 10 pesos. Tú no... Espérate. No, entonces... Es que tú no... No, 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 espérate, 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 espérate. Tú no caes preso por deuda, pero sí por estafa. Son cosas diferentes. Pero que él... Él ha incurrido en la estafa. No. No, es por deuda. No. Que no. Cuando se logre... Permiso. Cuando se logre comprobar, cuando se logre comprobar que él no estaba invirtiendo dinero real como lo que él... Porque una cosa es que tú le dieras el dinero a voluntad. Claro. Ahora, otra cosa es que tú me decías a mí y en los estatutos de tu empresa que tú presentaste y formalizaste mediante la DGI de que tú realizas inversiones mediante tu compañía. Ahora, si se logra comprobar mediante este hecho que él no ha realizado ningún tipo de inversión y simplemente él estaba jugando con el capital de las personas que le entregaban... Son estrategias de mercado. Ya entonces... Pero claro. Es su inversión también. ¿Compró el chupeta? Mira, yo te invito. O sea, yo te voy a llevar a mi campo del cine. Dale, bro. Yo te voy a decir, oye, yo tengo una película que va a ser un palo en taquilla. Necesitas cinco millones de pesos para yo hacer mi película. Sí. Eso te garantiza de que con la taquilla yo te voy a devolver tu cuarto. Va a estar Luis Cruciel, Luis Cruciel, Felipeña y Vitor Reyes. Sí, no, no, no. No, perdón. No, que le bueno, que le bueno. Ah, sí. Hago mi película. Sí. No va nadie al cine. ¿Qué tú me vas a pedir? Nada, porque fue una inversión que yo hice. Sí, claro. Pero una cosa es que tú me aseguras en el contrato de que tu película la va a distribuir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal y me hago un contrato y al final fulano de tal, fulano de tal y no distribuye nada. No, 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 o sea, no dio. David, oye, oye lo que te voy a decir. O sea, lamentablemente te quiero pagar, pero ahora mismo no tengo solvencia económica para pagarte. Bueno. David, oye lo que te voy a decir. O sea, tú me vas a meter preso para que yo te pague, yo caigo preso, yo hago un acuerdo de pago. Claro. Yo te voy a recomendar una serie que se llama Inventando a Anne. Inventando. Anne. La voy a buscar cuando salga de aquí. Búscala. Esa tipa, basada en hechos reales. ¿Dónde está ella ahora mismo? Libre. Está libre. Libre, libre. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué pasa? Porque estafaron nuestro país con los bancos cuando la crisis iba a ir. ¿Solo está libre? Sí, está libre. ¿Está libre? Saludo para mi papá. Ah, perdón, eso no yo. Pero, muchacho. Yo te voy a, mira, yo tengo un yate que vale tanto, cuando yo lo venda te pago. Sigue el preso Ñango, arrestan Honguito. Arrestan Honguito. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo que lo arreglaron? La madrugada de este miércoles, agarraron a Honguito Gua en el Aeropuerto Internacional de las Américas, mientras intentaba irse de viaje a recrearse a Colombia. Ay, qué lindo. Según la investigación es que pude... ¿Cómo que no tiene pasaporte? Sí, la... ¿Cómo que no tiene visión? Bueno, lo que pasa es que él quería ir para Panamá y como está la vaina. Está tan salado Panamá y si no para Guatemala era. A saludos a DJ Guardia, a mi hermano DJ Guardia, a la India Fresh, a la E de Bulín, a quien más... ¿Qué se están yendo por ahí? Santiago Chivati, a Apocalipsis. Saludos que están todos allá. Qué locura. ¿Cómo así? ¿Para cruzarse? Ya están allá. ¿En Estados Unidos? ¿Qué más de allá? Apocalipsis, DJ Guardia, la India Fresh, la E de Bulín, la de los tatuajes, están todos allá. Llegaron, llegaron. ¿Qué es eso? Ahí, mi madre. ¿Cuál es Apocalipsis, la que yo conozco? Te mandaron a decir, Candyman, que si te había arriesgado, hubieras llegado en este viaje. Es verdad. Sí, te mandaron a decir que si te había arriesgado, hubieras llegado en este viaje. Muchas gracias. ¿Cuándo te mandaban en esa vuelta, por ejemplo? No, muchas gracias. Miren, entonces, Honguito, a vacacionar, porque no era gira, porque su equipo de trabajo... ¿Quién era para vacacionar? ¿Después lo que pasó? Sí, por Honguito te ha sido lo que quiera. Es para relajarse, es para relajarse. Ahora, yo no vine a este programa, que conste, vuelvo y repito, yo no vine a este programa a hablar en contra de Honguito. No, porque él te odia. ¡Nunca! No, no hay forma de que yo hable en contra de Honguito. Si tú no puedes con tu enemigo, únete a él. Y yo tengo dos meses dándole funda a Honguito, que hasta me amenazó. ¿Cómo? Y presentando todo lo que tiene que ver con el caso de Honguito. Y que te amenazó, te dijo, te quiero que te veas, te choco. No, él me dijo, nosotros nos vemos en la calle, después nos vimos en la calle. Y me dijo, dice, que no, tú sabes, que esto es el medio. Y la vaina, y yo, ok. Pero entonces, lo que pasa... David, ¿cómo que no va a dar? Dime. No, no, porque imagínate, porque ya estamos en el medio. Yo no he visto un hombre con otro hombre en la boca. No, que no, que no, que no. Ah, pues, bueno, yo trabajo con Ali y David, no puedo decir lo mismo. Acuérdense, ya, ya, ya. ¿Qué tono sí creo que es? Yo trabajo con Ali y David, no puedo decir lo mismo. No, ni Jun Gómez. No, mío Jun. Mío Jun Gómez, mío Jun. No puedo decir que no había... Pues múdalo si están tú y Jun Gómez. No, no, no. Mira... ¿Por qué siempre está brilloso Jun? ¿Quién Jun? Bueno, peluña, tío. No, lo que pasa es que Jun es un tipo como real, no es porque él vende una pose, pero él es un tipo como sumamente ordinario en el sentido de que él no vive la película y que está en el medio. A Jun no le gusta ni que lo saluden. No, no le gusta que lo saluden. Jun dice que él va a hacer par de pesos y se va a quitar esta vaina, va a cerrar Instagram y va a cerrar todo. Esperemos que sea pronto. Ay, ay, ay. Es que están buenos los cheques de Patreon. Están buenos los cheques... Atención, tigre, le tengo la vuelta de Patreon. Ah, no, espérate, eso no puede ser aquí. Eso no puede ser aquí. Oye, mira, entonces, Honguito iba a vacacionar para Colombia, parece que lo invitaron, no iba por allá, lo cual me sorprende. Al parecer, la fiscalía sí está trabajando, a diferencia de lo que mucha gente pensaba, y le destapó una alerta y en conjunto entre Migración y la Fiscalía de Tránsito lo detuvieron en el aeropuerto. Esto provocó que Honguito fuera retirado del aeropuerto. Normalmente, cuando una persona tiene un impedimento de salida por un proceso abierto, tú no caes preso, simplemente te prohíben la salida. Ahora, hace 25 minutos antes de subir aquí, vi que publicaron de que la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra Honguito. O sea que... A su peligro de fuga. Exactamente. Ellos parece que le estaban acechando, como no podían agarrarlo por otro lado, porque él no aparece o no figura en ningún acta levantada en contra del proceso como el que iba conduciendo hasta el momento, aunque ya se destapó la olla. A parecer le dejaron caer su guayaba para que él picara y pudiera apresarlo por ahí. Pero yo lo dije hace un mes, no me hicieron caso, me quisieron comer en las redes sociales. Yo le dije, señores, Honguito lo que va a cumplir es una presión preventiva a pulso, que se la van a meter a pulso, y cuando le pongan su... A puro dolor. Y cuando le pongan su presión preventiva, si él llega a ser condenado, es lo que le van a poner una pena suspendida de dos años. Pena suspendida, usted está preso dos años, pero en su casa y haciendo lo que usted quiera, como el de Atalmer, Jomel el Meloso. Normal, eso no va a pasar. Y a él le habrán comunicado que él tenía impedimento de salida. Claro que él lo debe saber. Pero te digo, ¿por qué hay que poner carta en el asunto cuando pasan las cosas? Y discúlpame que te embarre. A Jomel lo agarraron porque él tenía un alto impedimento de salida. Lo único que lo agarraron es porque llegó. ¿Cómo así? Ah, cuando venía entrando. ¿Cuándo se devolvió? Cuando venía entrando, eso fue hace dos meses prácticamente, casi tres meses. Porque a veces en los puertos de salida ni siquiera te revisan el e-ticket cuando tú lo llenas. Bueno, tal vez porque Onguito levantó la alerta porque le estaba figureando, tomando ese foto con la gente. Genial. Y eso. También. Pero yo soy Team Onguito, Team Onguito. Porque en su cédula no dice que le es Onguito. ¿Eh? ¿Cómo es? En su cédula no dice que le es Onguito. Que le llama Santo Alcázar. ¿Sabe quién Onguito? Sí. Que yo creo que quien puso al impedimento de salida, en realidad, deja que eso salga, creo que fue la jefatura policial. No, la fiscalía de tránsito. No, la jefatura policial con una demanda, levantando una demanda en contra de Onguito por haberle escupido un miembro de la policía uniformado. No, porque lo que pasa es lo del miembro. ¡No, muchachos! Señores, no puede ser. Ah, por el tipo loco. Mira, te voy a invitar esta semana. Esta semana. Esta semana nosotros estamos llevando varios invitados al programa, te voy a invitar a los dueños del circo. Yo creo que tú caes bien allá. Entonces, tú caes bien allá. No, pues digo yo que él va a matar pa' ya. Sí, sí. ¿Me saludas a la hermana de Tuesca? Ah, Sandra mía, Sandra. Ah, tú ahí yo puedo llamarla, llamo. Ah, bueno. Muchachos. Vamos a pasar noticias que sí son importantes. No, eso es importante. ¿Es importante? Claro, porque nosotros tenemos dos meses hablando en contra de él, entonces si se está tomando cartas en asuntos, así como le damos piña a la justicia que no está haciendo nada, hay que destacar cuando empiezan a hacer algo. Lirio, tú que lo conoces, ¿verdad? Y que te has jactado. ¡Yo! ¡Yo no! ¡Yo no! Ponte claro porque te has jactado diciendo que es tu hermano. ¡Mi hermano! ¡Honguito! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ah, está preso ahora. No es mi hermano, no. Cuando él está suelto. Ah, Tiguero, ¿qué es lo que está diciendo? Él está preso. Él está preso, claro. Ahora mismo sí. Solicitaron medidas de coerción contra él. Pero solicitar medidas de coerción y estar preso. No, porque a él lo retiraron, normalmente cuando a ti tienen un impedimento de salida, te sacan sin ningún tipo de problema, usted es lo que no puede salir, pero a él lo retiraron directamente hacia la Fiscalía de Tránsito. A él no lo llevaron a su casa. O sea, que está detenido en la Fiscalía de Tránsito. Hasta el momento cuando yo hice la llamada a las cuatro de la tarde, él estaba ya. Aunque ahora está en su casa. Pero ahorita vi la noticia de que le solicitaron medidas de coerción preventiva. Dime tu pregunta. ¿Cuál es el fin de Honguito? Porque no puede ser, señores, también, yo sé que sí, que estar en la palestra y buscar sonido y mantenerse vigente de alguna manera. Ok, chévere. Es una estrategia que muchos artistas buscan y lo hacen y lo logran. Pero no puede ser, señores, que una gente esté metiéndose con la justicia, faltando el respeto a la población. Ay, que cufío un miembro. Cónchale, o sea, a fin de cuentas, o sea, verdaderamente en esencia, ¿cuál es el fin de Honguito? Bueno, mira, yo... ¿Tiene tres temas pegados ahora mismo? Tres, cuatro. Cuatro temas. Cuatro temas pegados, sumamente pegados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los malos somos nosotros. Porque estamos dándole el apoyo y lo estamos consumiendo. Sigo con el contenido. Vamos a volar, Honguito. Sí, hombre, si pasa otra cosa. Honguito, cuídate. Sí, sí, sí. Atención, Alfa. Ajá. Di la primicia en un programa de nuestro hermano. Ajá, o sea, ahora las primicias las das allá, ¿eh? No, 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 no. No, no, Miguel, Miguel, eso no. Ey, ey, Miguel, así no. Miguel Alcántara. Así no, Miguel. No, una invitación, una invitación. ¿En la máxima? Sí, ahora allá que él da la primicia. No, 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 fue un segmento. Fui invitado, fui invitado como talento. ¿Qué día que tú vayas? ¿Qué día que tú vayas? No, ningún día. Fue una invitación que fui como talento a la máxima. No, porque aquí no, aquí hay que poner una cosa clara. No, 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 tampoco me lo va a sugestionar. Si él quiere llevarme, que me lleve. Si él quiere llevarme, que me lleve. Y total, Miguel no es boli, que se anda llevando los talentos. Miguel no es boli, que se anda llevando los talentos. Además te lo digo. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Raldo, ¿por qué tú dices eso? No, no está aquí. Continúa con el tema, señor. Atención, Alfa. Atención, Alfa. Yo hice ese comentario que fui el primero que destacó eso en las redes sociales. Ya vi que los otros programas... Pero es que me están brechando, me están siguiendo de cuentas falsas. El Alfa tiene que pagar los 50 mil dólares que prometió al que pegara un tema en diciembre. Ay, mamá. Y lamentablemente el caso, hasta ahora los temas de él ya empezaron a correr. Yo confío en Manica. Yo sé que ese tema en diciembre se va a pegar feo porque yo estoy viendo los números y estoy viendo ya cómo van sonando. ¿Y por qué no se ha pegado ahora? ¿Ayer no? Se salió hace dos semanas. Ayer no, antes de ayer, antes de ayer, antes de pasado. El viernes fue que estuve en la 42 y lo vi que estaba corriendo, que empezó a correr el tema ya. Y se ve también que sale un videoclip al tema Manica. No, sí, sí, pero... No, no, sino que son temas entre una ola de un dembow con aplausos que ha cambiado el formato. Es un tema que es totalmente diferente. Él no quiso seguir la secuencia de lo que... El Alfa es muy arriesgado y realmente el tema está bueno. Y te lo dije hoy y te vas a acordar de mí. Ese tema se va a pegar y no solamente local. Se va a pegar en el mercado internacional. Pero yo lo que no entiendo es que él le va a dar 50 mil dólares. Él dijo, cuando él iba a lanzar el álbum, que al que pega un tema en diciembre le va a dar 50 mil dólares. Y el tema está pegado de diciembre. No hay quien lo despegue. El tema de diciembre es The Bullying con Flow 28, un menor de la 42. Ah, sí. ¿Cómo allá? Y me hacen así, pop, 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 ese tema... Mi hermano, no hay un tema de ninguna índole que esté más pegado que ese ahora mismo, actualmente, en tres días. Lo invité a ver el 28, que ahora está dando entrevista ahora mismo. Por ahora, bueno, hay que ver... No, espérate, eso está bien. De mi punto de vista yo lo veo bien. Pero tiene un tema pegado. Es el problema, que los artistas ahora mismo están pasando muy efímeramente. Hay que ver si él solamente... No, no, checate la estrategia. Oye, checate la estrategia. Yo he manejado artista y yo lo haría así. ¿Te digo por qué? Porque está bien. Él pegó ese tema y lo invitan a varios programas. Y la gente empieza a ver lo que otro tema de él va a buscar. Entonces, por eso no te dio la entrevista. Seguro te ha metido en un estudio trabajando. Y preparando un esquema de trabajo. Él va a hacer un remix. Y los temas urbanos que no duran más de 15 días. No, porque es una colaboración. Y es una colaboración. El tema era de él solo y lo colaboró con Julio. No puede ser una colaboración de una colaboración. Tú no entiendes el de en bobo. ¿Por qué disparate? Esto es como que el gobierno haga un anuncio para anunciar un anuncio. Y han hecho anuncios para anunciar el anuncio de que van a dar doble sueldo. Un anuncio que van a decir porque ya está real. Sí, real. Entonces, Bullying me sorprendió. Cuando anoche en otra plataforma se tocó el tema, el alfa reaccionó y publicó una conversación donde él habló con Bullying. Y Bullying dijo que si él va a dar el dinero en verdad, que se lo dé a Flow 28 para que su familia y el muchacho pueda tener una feliz navidad. 50 mil dólares son 50 mil dólares. Y tú haciendo obrita de teatro y tú subí en la tabla. Tú subí en la tabla. Y tú haciendo chiste ayer en el Mañanero. Y este en cuatro programas con una consola. Ay, yo me asusté. Y este en cuatro programas. ¿Sariné haciendo ticto? El cuatro me asustó. Pero no soy miserable como el alfa. No, pero no importa. ¿Sariné haciendo ticto? A Juan Esteban y todavía lo está esperando. ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué le iba a dar qué? 70 mil pesos. ¿Por qué? Por el challenge. ¿Por qué? Por el challenge. Y Juan Esteban tiene contacto con el alfa. Él le dijo el alfa. El alfa le escribió. El alfa le escribió. Si él le escribe, se lo da. Llévate de mí. Yo apuesto al alfa. No, 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 no. Un año de eso. Espérate, espérate, espérate. Tú estás hablando. Espérate, yo lo mencioné. ¿A qué tú te dedicas fuera de aquí, fuera de chelcha? Que te deje afuera. Locución. Locución. Y tú dicas hablando en micrófono. No dura, dura. No dura. Vica heavy esa. Ella es profesora de polo. Mira, paso a explicar. Señora, si un artista en el género urbano dominicano ha demostrado con hecho que es agradecido, se llama el alfa. ¿Por qué no le da los cuartos a Juan Esteban? Paso a explicarte. No, porque tú estás hablando de un artista que está en talla internacional. Hay que ver si eso él delegó o se le pudo haber pasado, porque a Juan Esteban no se ha referido al tema. Pero si nos vamos a temas que han pasado, a temas que han pasado, el alfa ha demostrado que ha sido confiable. Ejemplo, el alfa dice que él agradece su carrera a una grabadora que le robó a Maceo. A Maceo Baby, el perro blanco. ¿Qué hizo él? El alfa en su mejor momento saca a Maceo y colabora con Maceo. Maceo Baby, el perro blanco. Uno de los tigres que estaba pegado recientemente con un tema que no lo trabajó y por eso no terminó de explotar, pero el tema se pegó solo en la calle. Ok. Maceo Baby. Entonces, ¿qué pasa? No, pero es un abuso. ¿Sabes lo que Juan Esteban subió ese pie así, mira? Y no le pagó. Y no dale nada. Mi hermano, Juan Esteban. Yo lo subía cada rato. Mi hermano, exactamente. Tal vez el alfa lo vio, que ya eso él estaba acostumbrado. Tal vez el alfa no lo dio por eso, porque perdió exclusividad. Oye, el alfa. Él andaba subiendo el tema en todos lados y dijo, no, perdió exclusividad. Ahora, mira. Ahí se sabe una cosa. ¿Cuál es el primer tema de la producción del alfa? Oh, el primero. El primero. Colaboración con una persona que su equipo de trabajo se opuso, con el Príncipe Barro. Ah, el Príncipe Barro. Que en su debido momento lo ayudó. Sí. ¿Con quién grabó él recientemente? Para Jodega Don Miguelo, pero grabó. Y era una deuda que él tenía que pagar con Pablo Pidi. Sí. El tipo ha demostrado que en algún momento le ha sumado a su carrera, él más adelante, el tipo resuelve. Él compensa, como está mucho mejor. ¿Cómo se llama el álbum? Era Sagitario. Debido llamarse agradecimiento. Y eso está bien. Eso está bien, porque él revivió una carrera, porque el tema está bueno con el Príncipe Barro. Y tú no sabes que el Príncipe Barro, no solamente véanlo a él, véanlo a un equipo de trabajo de 10 personas y otro equipo de trabajo de 20 lambones que andan atrás, ya son 30, que van a comer de ahí, de esa carrera. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, claro. El Príncipe Barro estaba pescando, me dijeron. ¿Eh? El pescador de Barro. Ay, Dios mío. Entonces, Alfa sí respondió al llamado, que pague los 50 mil dólares, que Flo 28 lo está esperando para que su familia y Flo 28 puedan tener una parada. ¿Qué pasó el conflicto de Jessica y Toxicro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me gusta, me lo voy a robar. ¿Tú lo tienes registrado? No, no, te lo puedo donar. Sí, pues yo iba a coger Fuan Sonfú, pero está quemado. Me di cuenta tarde que soy viejo de TikTok. Sí, sí, sí. Jessica. ¿Qué pasó ahí? Ey, mía, Jessica. Sin tabú. Jessica, alias... La perreira, la perreira. No, no, alias... Pereira. Alias... ¿Por qué perreira? No estoy de acuerdo con esta palabra, pero de que alias Huda, como le puso... Huda, a lo foque. Ay, Dios mío. Le ha doliado a lo foque esa idea. Mira, yo estoy de acuerdo. ¿Quién tuvo la culpa? Esa idea. Ahí voy. Es que no encuentro cómo volver el tema, porque los dos son míos. Pero tú vas a decir algo, mira. Ahora, no estoy de acuerdo con Jessica, por una parte, porque tú cortaste y acomodaste los fragmentos del corte de Instagram a tu conveniencia. ¿Cómo? O sea, tú cogiste el fragmento de una respuesta y lo pusiste en contexto con una pregunta que tú hiciste. Está bien, pero eso es marketing. ¿Cómo es? Eso es marketing. No sé si la de Eduard, pero la de... Llegate ahora. Eso es marketing. Ahora, lo de Toxicrow, de hacer un video diciendo que no tiene necesidad de eso, de levantar morbo, porque sus entrevistas son duras. La respuesta que le dio a Jessica. Tóxico, déjate de eso, my bro, porque tú sabes al concepto del programa que tú fuiste. A ti no te iban a preguntar por economía si no te hubieras ido a Finanzas con Humor. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? A ti no te fueron a preguntar de tu vida personal. Tú ibas a hablar a un programa que se llama Sin Tabú. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Qué es Candela? ¿Qué fue lo que le preguntaron? Él le preguntó que si la mayoría de los artistas urbanos son Bugatti, ahora mismo, si son Bugatti, todos saben a lo que me responde. Sí, claro, claro. La gente se maneja. Ya nota, aquí nada más nota el Bugatti del Alfa, hay muchísimos Bugatti ahora. Y él dijo que, bueno, él respondió que no, pero entre las preguntas y la conversación se destacó el punto de que hay homosexuales que se ven bien, y él dice que si un hombre se ve bien, se ve bien. Que hay que decirse lo que nadie se lo puede quitar. Y que hay hombres que le levantan morbo. Ah, no, pues no. No, no, si tú no sabes que es un hombre, te puede levantar morbo porque se ve bien. Ejemplo, señores, señores. Te voy a decir algo, el que no conoce, fuera de aquí, que ya estaba para afuera, el que no conoce a la chácata y no sabe que la chácata un hombre tiene que mirar a la chácata. A la chácata. A la chácata. El que no sabe que la chácata. A la chácata no se nota. No. Ah, pues tú no has visto a la chácata. Le cuento a las operaciones que se ha hecho. Nada más hay que verle las piernas. Tiene seno. Y los pies. Tiene seno. Las piernas, no, las piernas mejor que una mujer. Tiene seno. Se ha hecho votos. Y Paula. Su pelo largo y lacio. Una piel totalmente tratada. Paula Soto. Ahorita me sacan un corte. No, no, Paula Soto. ¿Cuál es Paula Soto? La... Sí, también una comercialista. Y no, no se parte ni nada. Es una hembra, es verdad. Tú me estás entendiendo. Hay mujeres que llaman la atención. Mía. Paula Soto. Mía. No, me pasé. Mira. Mira. Pire, pire, pire. Oye, al otro. No, Paula Soto. No me metes en tu ranking porque soy mayor de dos. Una pregunta. Tú que trabajas en telemicro. Ya René sacó a mí allá de las 10 de la mañana. Todavía está mía. Todavía está mía. Estamos esperando que René empiece a trabajar. Estamos esperando que René... ¿Por qué que los sacó del ranking? Pero... Fóbico. Porque soy mayor de dos. Señores. Póntame aquí, ven. Póntame aquí. Ay, Dios mío. Como dicen, pues chaval hoy, pon chaval hoy, pon chaval hoy. Hablan... Ey, ¿te han gustado? Digo... Ey, tú estás raro, loco. Dabes Lino. Hay una cosa. Yo siento... Que en el mundo urbano, lo que le comentó Jessica a Tóxico, a Toxi, hay un grado de razón. Sí. Hay algunos que... Puede ser que sí. Como que tienden... Muchachos muy pobres. Tienden como a vagilar un poquito como con eso. Como que... Como que sí. Tienen una apertura de la intimidad muy... Muy abierta. Mira, no es tanto en lo open que pueden llegar a ser. Lo que pasa, que recuerden que una gran camada de los artistas urbanos son tigres de barrio que estaban dispuestos a hacer lo que sea. El principio de barrio era Saquipanqui. ¿Tú me entiendes? 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 Entonces, por eso hay otra parte que Enrique tiene razón, que es que son más open y si ven una mujer, aunque sea una mujer moderna, como se hacen llamar... Una mujer moderna. Sin coger... Sin coger por el internet. Aquí nadie está así. Nadie está así aquí. Cogerlo por el internet. Para que no vayas a malinterpretar. Ah, ok. Cualquier de esos tigres puede hacer su coro y uno se ha confundido. Señores, a mí me escriben en Instagram. Señores, pero para confundirse. A mí me escriben en Instagram. Hay que decirse el tonto. Entre 10, por el programa que yo voy y grabo, me escriben entre 6, 7, hasta 10 personas. Y cuando tú miras, hubo una que yo le respondí por algo, que me preguntó sobre una persona que quiere para animar una fiesta, una cosa. Y después del tiempo que yo me di cuenta que era un trans y yo no sabía. Y yo me voy hablando muy recientemente. O sea, pero te llegaron a la cara. ¿En serio, David? No, hablando por eso. No, porque yo respondo. Tú el que me escriba, yo le respondo. Eso no es nada. Todavía yo no he cogido aceite. Son preferencias sexuales. Estoy esperando con 15 mil seguidores más para poner aceite por tu vida. Oña loca. Oña loca. Pero yo creo que Jessica tuvo razón, pero es la forma en que ella no tiene la culpa. Porque para eso hay un equipo de trabajo, aunque los equipos de trabajo le mandan los cortes a veces a la figura. Señores. Pero anoche saliendo de telemicro, salí tarde anoche. ¿Tú estabas en telemicro? ¿Qué tú hacías ahí, loco? Ah, pero ya tú te has nombrado. No, pues tú eres asistente de René Brea, mínimo. Mínimo. Y yo me parqué en el mismo frente porque es que no quiero coger para el parqueo, ¿entiendes? Por la distancia, saliendo tarde. ¿No fue antes de ayer eso? Eso fue antes de ayer, pero anoche me parqué frente a frente. Ok. Entonces cuando voy saliendo, que voy hacia mi carro, oh, y no se paró una... ¿Tú me entiendes? Que estaba como medio... Una patriota. Pero vienen de ahí... Espérate, me dice, ay, qué bello. Ay. Qué bello. Mi madre, Miguel, mira. Eso era lo que tú querías destacar. No, 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 no. ¿Qué me dijo, Miguel? ¿Y qué? Si te vas conmigo, te regalo este reloj, este que traigo. Pero yo lo que quiero decirte es que... Ey, ey. ¿Qué más? Diáñez, Diáñez, Corleone. Lo tuyo no tiene punto de comparación, güey. Hoy estoy buscando una cadenita. Aquí completo. ¿Qué más? ¿Qué más que el reloj? Este no, este es un 50. Ah, pues fue ese que te dio. Ok. Yo sé, pues yo iba a preguntar porque tú no lo habías ido a buscar. Oye, entonces, Jessica... Con una nueva estrategia más del Crow. Señores, vamos con otro tema breve ya que nos vamos. Tóxico, no, espérate. Tóxico, saca un álbum, 28 canciones, no ha dicho nada tú. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ese álbum... O sea, según tú es malo. No, no es malo. No, pues tú hablas del Tóxico también. Me gustaron... Mira, te cabe destacar que yo todos los álbumes urbanos que salen, yo lo escucho. Yo me siento, lo pongo en mi carro y lo escucho. Ok. Ahora, ¿qué pasa? De ese álbum me gustaron dos canciones. Sí. Pero breve, el álbum es un álbum más que comercial, es para la gente que son amantes de la cultura rap, porque él se mantiene rapeando en unos instrumentales más modernos, pero es como un... es un tributo a la cultura rap que otra cosa. Entonces, los que somos fanáticos de La Máquina de Cotorra, como él se hacía llamar. Sí. Incluso, él metió 28 temas por eso mismo, porque él dice que una figura que se llama La Máquina de Cotorra no te puede venir con 12 temas, porque tiene cotorra. Y realmente... El álbum... 28 temas. Álvaro. 28 temas. Y tiene colaboraciones ahí con españolas. ¿Eh? Con dos españolas. Tiene colaboraciones, tiene muchas colaboraciones, pero de él no habla. ¿Por qué? ¿Es malo el álbum? No, él es duro. 28 temas. Son más views que el canal de YouTube de mía. Oye, 28 temas. No es fácil. Tú haces 28 temas. Yo ando buscando un tema del Toxicro que lo pegó como en el 2006 por ahí. No lo encuentro en parte. ¿Cuál? La Morena. La Morena. Le dice que salgo a la calle a ciento y pico paqueo por los tigres de San Francisco. No, no. Hay que ver... Si escuchas, te digo. Hay que ver si ese tema tenía algún tipo de contrato con alguna persona que él estaba trabajando en algún momento y lo tumbaron de internet. Puede ser, porque ha pasado con artistas que... Ejemplo, señores. Tu gente. Todos conocemos lo que pasó en estos días entre Santiago Matías y el doctor Nastra. Mira. Tu gente. ¿Qué? ¿En qué? Hay problemas. Me llamó poderosamente la atención, ya que Rael Dono está aquí. Me llamó la atención ver la forma sutil en que Boli y Luisín le dieron un cangarazo al doctor. Me gustó mucho. Luisín es una estrella. Yo me atrevo a decir que yo soy el fanático número uno de Luisín. Yo no fui al evento. ¿Por qué no fuiste al evento? Porque estaba contactando a Rael Dono porque él me dijo que yo iba a ver los shows gratis en su oficina. Ah, oh. Pero ese show no era de Rael Dono. Bueno, pero el dueño chao. ¿Es el dueño chao? Ah, bueno. ¿Tú quieres? Tienes que hablar conmigo. Ah, que... Ah, hay verdad. Que tú fuiste el productor del evento. Ah, pues ya. Que me dieron una... Me dieron una bullita por ahí de que tú vienes a producir el otro que se va a repetir ahora. Pero por supuesto que ya es. ¿Tú no eres el síntoma asistente de producción? Sigue tu tema. Ustedes van para Santiago. Sí, ya me dijeron. Mira, ellos hablaron prácticamente entre especulaciones. Señores, yo que conozco a ambas partes, yo le puedo asegurar, yo, David Lirio, al 100% que lo que pasó entre esas dos personas no fue marketing. Incluso yo mismo estaba asustado porque hay unos proyectos por ahí, cosas, y yo, bueno, ya me guayé, déjame ir tirando un par de currículos porque la vaina estaba picante. Sí. ¿Qué pasa? O sea, nosotros estamos acostumbrados de que vemos cualquier cosa en el medio y ya creemos que son cosas que son fingidas. Pero cuando tú miras las expresiones físicas que hace una persona a la hora de dar una declaración y tú estás consciente cuando he fingido o no, por lo menos yo se distinguiré. Te entiendo. La situación entre Santiago y el doctor fue real. Gracias a Dios pudieron solucionarla con varias intervenciones de terceros, se calmaron y después hablaron y luego capitalizaron los views. Ahora, lo que me llamó la atención fue la parte del tuit de Luisín donde él dice que si tú no estás conforme con tu jefe, que te vayas. Entonces, hay un tema que mucha gente desconoce. El doctor no es empleado de Santiago. El doctor es socio de Santiago, pero no socio. Mucha gente dice, ¿por qué el nivel de diferencia de estatus económico entre las dos personas? Yo te voy a aclarar ese punto. Es que él es socio de Alofoque Radio, no de Alofoque Media Group, que son cosas diferentes. O sea, Alofoque Radio es un programa. Que está dentro de la plataforma. Dentro de Alofoque Media Group. Entonces, ya Santiago tiene más varias entradas, como esto en el radio, como es un filtro, otro es un número de programa. Entonces, señores, no todo es película. Entonces, vi que él hizo unas insinuaciones. Como si tú no estás conforme con el jefe, vete, que tú no te puedes ir. Porque si te vas, vamos a poner un ejemplo, ya hay que sentarse a debatir cómo van a terminar la relación laboral cuando hay un contrato de sociedad de un proyecto. Simplemente, pero siempre hay diferencia. Por eso tú ves que el pana tiene la cachaza de poder enfrentársele de tú a tú, porque yo no te voy a poder decir que está cancelado. O como decía Big Man Man, you fire. Como era que decía Big Man Man en la lucha libre. Bueno, el hecho es eso. Así que hasta ahora esas son las informaciones. Brillante está en el país. Qué buena. No me llaman de un chico. Qué brillante. La es de Onguito. Qué buena. Sí, porque una cosa bella, no es linda. Como 40 años y parece una carajo. Tú empezaste la vaina hablando de Onguito y vas a terminar. No, no, no. No me hagas esto, por favor. No, no, no. No, no, no. Ahí, aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. Cambio y fuera. Debebé. Está bonito.